¡Qué bueno que siguen con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara. Buen día, Guido. Gracias por aceptar la invitación al Despertador. Gracias. Y nada, retardado, pero feliz Día de las Madres. Ay, gracias. Día a todas. Y nada, arrancando esta semana. Gracias. Buenos días, doctor. Recientemente, hace apenas unos días, un tribunal falló a favor de usted, que había solicitado una investigación sobre los nombres en código entre los que se encontraba un economista muy afamado. Usted había pedido, se había querellado para que justamente se investigara cómo fue que Odebrecht, a través de los contratos de Punta Catalina, le había pagado a este economista, todos conocemos, Andy Dabarre. ¿En qué consiste esta querella y por qué la presentó? Ok. Gracias, depito por la invitación. El 26 de diciembre del 2019 yo estaba fuera del país con mi familia y el personal de mi casa me dice que la Procuraduría me había oficialmente hecho llegar el acto de archivo definitivo de un recurso que yo había depositado respecto al tema del señor Andrés Daguaje. Técnicamente tenía un plazo de cinco días, me devolví e hice la impugnación. Se llama recurso de no objeción. Comenzamos a litigar, a litigar, a litigar, a litigar. Yo siempre he creído que aunque procesalmente el archivo es un recurso que posee el Ministerio Público, yo entiendo que en este país se ha constituido una guarida de protección política a gente que tiene procesos de corrupción. Demostré técnicamente eso y afortunadamente después de casi dos años el cuarto jugado de la instrucción emitió un dictamen el viernes pasado en la dirección de que revertía en todo el recurso de archivo que había decidido la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez. ¿Qué nos queda? Bueno, ya técnicamente yo voy a proceder. Me voy a tomar dos semanas porque Procuraduría tiene mucho trabajo y yo le voy a dar más trabajo. Entonces, frente a ese acontecimiento yo voy a proceder técnicamente. Ya es una imputación, que es un hecho que el país conoce perfectamente. Es una operación que nace en un banco de Virgin Island y lo lleva a una compañía que se llama Baker's Free Financial. Se adquiere un apartamento en la calle 52 con cesta y en el proceso de delación en el estado de Nueva York el nombre de él aparece. Evidentemente aparecían dos nombres más, nombres, no codinomes. El problema es que como hay un plazo de cinco días respecto de los restantes, dos, nadie desarrolló un recurso de no objeción al archivo y ellos técnicamente están protegidos para eso. No es el caso de Andy Dauwager. Yo aspiro y espero que los otros codinomes sean conocidos para que el país certifique quién recibió ese dinero. Bueno, amanecimos con la información de un supuesto atentado en contra de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. ¿Su opinión? Tú sabes que en el país es normal que gente que se siente, y póngale comillas al concepto normal, porque yo no estoy de acuerdo con esa práctica, gente que se sienta cercada desde el punto de vista procesal reaccione. Sin embargo, yo quiero decir una cosa. Puede ser la iniciativa de cualquier cabeza cuadrada que intente eso. Yo frente a una dama nunca hablo de manera desaprensiva, pero en este país los militares vinculados a la pasada administración tienen mucho dinero, los que no tienen material colgante para hacer lo otro. Ellos podrán intentar o pensar hacerlo, pero si algo le ocurriese a doña Jenny o a cualquiera de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de accionar correctamente en el sector justicia, ellos saben cómo este país va a reaccionar, porque no es un tema exclusivo de Jenny. Es la garantía de reconstruir un nivel de credibilidad en el sistema político dominicano que está profundamente deteriorado y que en el sector justicia, con el nivel de independencia que se maneja, es la principal garantía. Yo solo lo hago como paralelismo. El último procurador que tuvimos venía del Comité Central del PLD a la Procuraduría. La actual procuradora es una mujer, ideológicamente a distancia del PRM, que nunca ha tenido vínculo con el partido ni con ningún otro partido y en el espectro político dominicano si algo es de izquierda. Y tanto el magistrado Camacho como doña Jenny vienen de toda la estructura de formación del proceso de un Ministerio Público Independiente, desarrollado inclusive durante las gestiones del gobierno del PLD. No le pueden asociar al partido del gobierno. Y frente a eso siento lo siguiente, y luego como crítica. El gobierno tomó el país en un proceso de sección, una crisis sanitaria que se hizo económica. La concepción del presidente de la república en materia militar tiene un criterio de gradualidad. Nunca lo hemos conversado, pero yo interpreto que él ha entendido que restaurar la economía, devolver empleos, se le ha tomado mucho tiempo, y a lo mejor alguna gente cree que la noción de gradualidad es como olvido o garantía de que no va a pasar nada. Yo quiero decirle a muchos de ustedes, y aprovecho este programa, que si aquí hemos hecho énfasis con la persecución de la corrupción, a nivel del sector civil también tiene que ser, a nivel militar. Aquí hay militares que no pueden justificar su patrimonio. Y a propósito del 30 de mayo, hay que decirle a ellos que aquí el miedo terminó en el valor de un carro. Aquí ningún guardia tiene liderazgo, penetración en la sociedad, para desestabilizar el sistema político dominicano. Eso terminó. Y es lo que tiene mucho cuarto, y tan temeroso. Porque el referente que el país conoce perfectamente es un mayor general que estaba a dos metros de un presidente de la república, que acumuló dinero sin precedentes. Inclusive, yo voy hoy a la procuraduría a evidenciar un esquema parecidísimo al que operó en Sestur y en la Guardia Presidencial. Un esquema indecente, y que tendrá consecuencias de carácter jurídica, porque contrario a otros procesos, recuerden que el caso de Cáceres fui yo que lo deposité. Contrario a otros procesos, este va acompañado con una auditoría. Bueno, y usted se refiere a lo concerniente al exdirector de autoridad portuaria, que de hecho hoy en el informe con Alicia Ortega vamos a presentar los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, sumando datos de investigaciones realizadas en el informe con Alicia Ortega sobre autoridad portuaria en el periodo 2016-2020. Usted va hoy a la procuraduría. De aquí salgo para allá. Va a sentar en el banquillo de los acusados a su excompañero Víctor Gómez Casanova. ¿Por qué? Bueno, él militó en el partido donde yo estaba, técnicamente hablando. Sin embargo, esto no se trata de temas partidarios. Sí. Es un esfuerzo por el adesendamiento de la vida nacional. Es la reproducción de ese esquema. Dos dominillas, trianguladas, aparecían nombres de personas que no eran los detinatarios finales de los recursos y hay una relación de violación. La tipificación de este proceso, que yo lo he estudiado, tiene que ver con concusión de funcionarios públicos, prevaricación, robo, defraudación fiscal, lavado de activos, asociación de malhechores. Estamos hablando de una estafa que excede los 300 millones de pesos. Esquematizada. Con niveles de vulgaridad tan rastreros que, por ejemplo, hasta interactivos radiales se pagaban. Y con documentación certificada de que se gastaba una cantidad considerable de dinero tuyo, tuyo y mío de todos los ciudadanos, por ejemplo, restaurantes. Hay gastos de restaurantes que casi llegan a 5 millones de pesos. Y un proceso terrible como él es descargar vehículos. Hay un Mercedes-Benz descargado que no aparece, hay otra yipeta que no aparece. Es decir, es la construcción, la idea, de que el Estado es un botín personal, tú puedes llegar a hacer ahí lo que te viene en gana y no hay consecuencias jurídicas. Pues no, yo voy a depositar hoy a las 10 de la mañana en el PETCA lo que yo he llamado el proceso de cansterización de la autoridad portuaria dominicana y con sus consecuencias de carácter procesal. ¿Estas auditorías a qué periodo corresponden exactamente? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿300 millones de pesos de desvíos de fondos, de fondos de la institución, recursos económicos, bienes activos, cuentas bancarias? ¿Qué fue exactamente lo que encontraron? No, técnicamente, si tú me permites, solo te voy a leer un párrafo muy elemental para que tú veas lo que dice la auditoría. La auditoría, que de paso no es solo él, sino siete funcionarios fundamentales de la institución. Dice la auditoría en una de sus partes. Repito, es una auditoría, no es un comentario de Guido Gómez Mazara. Dice, observamos que un total de 333 personas que estaban dentro de la nómina regular no asistían a trabajar información avalada por el Departamento de Recursos Humanos, a los cuales se pagaron 168 millones de pesos, 416,240. Que esos pagos no eran a los beneficiarios finales, sino que los cheques iban dirigidos a terceros. El esquema que ustedes conocen que aconteció en Cestura. Tú te llamas Juan Pérez, te entrego 100 mil pesos, devuélveme 30 mil. Pero, ex empleados certificando eso y una nominilla dedicada exclusivamente para miembros del partido en que yo milité, pago de interactivos, un estado de locura financiera y administrativa que tendrá que ser procesado. Yo creo en la presunción de inocencia como regla fundamental. Pero ahora, cuando tú ves esto, tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasaba administrativamente ahí? Bueno, y para que la gente sepa, el informe logró conseguir el listado de esos empleados. Conversamos con alguno. ¿Qué respondieron? Vía telefónica del informe. Ustedes lo verán hoy a las 9 de la noche. Todos los detalles de esa auditoría realizada a autoridad portuaria en el periodo 2016-2020 por la Contraloría General de la República hoy a las 9 de la noche en el informe. Usted va hoy a las 10. De aquí voy para allá. A la Procuraduría. Al PEDCA voy a depositar eso. ¿Por qué, de manera particular, usted llevar algunos casos de corrupción para que sean investigados? Yo creo que una de las múltiples contribuciones con el modelo democrático dominicano es validarlo frente a la sociedad. Porque en este país hay un deterioro de la credibilidad del sistema político porque los partidos políticos, todos, incluyendo en el que yo milité y ahora milito, no han hecho un esfuerzo considerable de institucionalizar el país. Reconozco que ahora hay una intención y que el primer manatero de la nación nos da la satisfacción a nosotros, por ejemplo, de que sus hermanos no hacen negocio con el gobierno. Una señal importante. Y que él ha hecho énfasis en que las cosas sean diferentes. La estructuración del Ministerio Público es una señal importante. Yo nunca hablo en primera persona, pero todo el mundo sabe cuál es mi origen, cuál es mi tradición. Entonces yo creo que si algo le puedo legar a mis hijas, a mis nietos en un futuro, no las estoy empujando, es que en este país ir al servicio público no se hace norma de transferir fondos públicos en bolsillos privados. Es que aquí la práctica política ha sido gangsterizada por gente que va al Estado y tiene estilos de vida sin precedentes. Busca el mando de muchos partidos políticos, busquen las instituciones militares y te darás cuenta de eso. La preocupación que tienen y que exhiben es el resultado de que nunca han sido tocado por la mano de la justicia y sienten que ahora hay un Ministerio Público que no entra en jugadas. Aquí la justicia no puede ser dura con los de abajo y exquisita con un club de perfumados que apelando a sus antecedentes financieros o económicos siempre escapan a la persecución de la justicia. No. ¿Usted le cae atrás también a los funcionarios de este gobierno? Respóndanos en unos segundos porque tenemos que despedir por Color Visión. Seguimos por YouTube, Facebook y Televisión Dominicana. Guido Gómez en Mazara, dirigente del PRM, conversa con nosotros en la entrevista central de este lunes. ¿Usted le cae atrás de los pasos de los PRM? Que me entreguen los documentos, yo los busco y con la misma energía. Mira, frente a una dama no se puede hablar de tiempo, pero usted era periodista en Palacio cuando yo era consultor jurídico, solo como recordatorio. Caso de bienes nacionales de Víctor Tío, yo. Del excónsul Radamés García, yo. El PM, yo lo hice. O sea, hay una jurisprudencia que me acredita ser también duro y coherente con los de nosotros. Yo te puedo dar una información, el caso de la lotería es una vergüenza para este gobierno, es una vagabundería y conozco a Michele, lo conozco, pero eso es inexplicable, injustificable y la justicia tiene que llegar a las últimas consecuencias porque si queremos construir un nivel de credibilidad con la gente, con todos, con los que se fueron y los de ahora, yo estoy clarísimo en eso. Doctor, su despacho está dedicado a este tipo de temas o por qué no llevar, por qué no le exigirle a su partido, a su nuevo partido que cree una institución, un despacho para que se dedique a transparentar, a exigir transparencia especialmente a los actuales funcionarios. Quizás una institución que se dedique a lo pasado, pero por qué no exigirle a este partido que lo haga. Yo a partir del 17 de julio voy a comenzar un recorrido por todo el país, una charla que se llama Partido, Gobierno y Sociedad porque creo que ha llegado el momento de que si bien es cierto la mayoría de las autoridades institucionales están en el gobierno crear las condiciones para el principio de incompatibilidad, de que si usted está en el partido está en el partido, si está en el gobierno está en el gobierno. Reconozco que el éxito, porque no se puede ser Mequino, está íntimamente vinculado con las autoridades actuales. O sea, Paliza, Carolina, Deligne, fueron también responsables por su gestión institucional del éxito. Sin embargo, tenemos que hacer una mirada crítica al partido que desplazamos del poder, que no había el principio de incompatibilidad, confundían partido con el gobierno y la debacle llegó. Yo tengo una conciencia crítica y creo que este tiene que ser un partido mucho más solidario con muchos compañeros que no tienen empleo, que se sienten indignados cuando vean un grupo de peleadistas todavía en el Estado, cosa que tienen derecho, porque una mayoría electoral no es para decapitar a nadie. sin embargo, tienen la capacidad, la condición de la formación, la preparación y no le dan la oportunidad. Muchos de los temas que han sido piezas de escándalo y usted lo ha manejado, es producto de eso. Yo pienso que en muchas instancias nosotros estamos durmiendo con un enemigo. Aquí hay demasiada gente con mando militar vinculado con el PLD, que se hicieron rico con Danilo Medina. Yo lo recuerdo porque yo doy nombres. cuando hicimos la marcha, cuando Danilo quería modificar la constitución, ¿ustedes recuerdan? Los dos militares que fueron allá, duro contra todo lo que estábamos ahí, Báez a Ibar y Líbal y Ester, están ahí, mandando. Entonces ese tipo de cosas indignas, claro, el presidente tiene un sentido de gradualidad. Pero por el amor de Dios, yo no quiero cuestionar esa práctica porque creo que ahora hay que poner militares pro PRM, no, no. Hay que poner militares que sean afín a la institucionalidad, que es lo que tiene que prevalecer. Pero no, no. Eso hay que seguir empujándolo. El tema de los empleos ha causado bastante sonido en el gobierno del PRM. Usted de manera directa ha conversado con las autoridades de su partido, con el presidente de la República y si ellos han dado algún plazo para que esos que desgastaron sus suelas de zapatos trabajando puedan entrar y que no vayan con el interés de enriquecerse porque esa es la mentalidad vieja. Primero la señal es que el que quiera hacer negocio que no vaya al gobierno que se quede haciendo negocio porque hay gente que tiene derecho a hacer negocio legítimo, legal, transparente. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que en el colmado, en el barrio, en el callejón, en la tradición rural, los compañeros se sienten incómodos cuando su competidor del PLD todavía mantiene el empleo, le saca la lengua y se burla de ellos. Entonces, eso genera una reacción difícil que ha pasado que el Estado que dejamos en el 2004 se transformó en términos de reglas administrativas y se esgrime como condición el criterio de empleado de carrera. Pero ese mismo criterio de profesionalización del empleo público tiene muchas lagunas. Por ejemplo, mucha gente esgrime la condición de empleado de carrera pero no fue para el concurso pero se asiente de carrera, pero rebasa los 55 años, viola la ley pero se escribe de carrera. Es decir, muchos ministros y directores generales a lo mejor no conocen la mecánica de la ley y tienen algún nivel de resistencia pero aquí en instituciones fundamentales seguimos durmiendo con los enemigos. Lo que pasó en Sestur al que sustituyeron también estaba vinculado al esquema entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque hay áreas del gobierno donde el factor confianza es fundamental entonces tú no puedes estar operando con gente ahí adversa a ti. La cancillería yo tengo el mayor de los respetos profesionales por el canciller es una persona competente y por el equipo que lo acompaña pero todavía en cancillería hay gente activa del PLD gente de Miguel Vargas todavía está ahí que hizo campaña en contra de nosotros entonces esos son los criterios que hacen sentir mal los compañeros y que hay que resolverlo de verdad que hay que resolverlo. ¿Usted cree que Miguel Vargas también va a ser llamado por la justicia o usted va a tomar iniciativa como en otros casos? en el centro del sur claro de San Juan dicen júreselo a Dios júreselo a Dios pero usted de manera particular oye pero ya la cámara de cuenta y le agradezco me acreditó la solicitud de auditoría tanto a cancillería como el PRD la semana pasada me mandó lo agradezco de verdad a la cámara de cuenta yo solicité auditoría para la gestión de José Ramón Peralta uno para la de Francisco Abier dos y para la de Miguel Vargas Maldonado tres pero cuando hablamos de Miguel Vargas Maldonado como canciller estamos hablando de las finanzas de la cancillería y todos los cónsules y todas estas oficinas que tenemos fuera del país costosísimas por cierto que muchas veces e ineficientes algunas de ellas también se tienen que auditar la cancillería muchas veces ha dicho que ellos no tienen el control de lo que pasa por ejemplo en el consulado de Nueva York un consulado con muchísimos recursos tanto por la cantidad de empleados como por la cantidad de recursos que recibe las auditorías tienen que ser a todos el ente en términos de jerarquía administrativa es el ministro en este caso ministro de relaciones exteriores y hay que hacer una evaluación por ejemplo de lo que yo leí que pasaba en cancillería era que yo tenía representantes de Monteplata yo no sabía que la política exterior dominicana era en Monteplata que se hacía es la noción clientelar llegar tomar una nómina pública y distribuirla entre sus compañeros amigos relacionados que no van a trabajar es el caso de Aportón ¿cuál es el criterio que prevalecía? no son compañeros hay que emplearlos vamos a darle dinero pero ese dinero no es suyo no, no, no y hay que generar consecuencias a este país le convienen consecuencias de carácter procesal para gente que no se ha comportado correctamente esa es una señal purificadora del modelo democrático dominicano y algunos algunas autoridades inclusive el magistrado Wilson Camacho nos ha hablado de la posibilidad de investigar al exprocurador Jan Alain Rodríguez por la investigación que él hizo sobre el caso Odebrecht la manera como estructuró ese expediente que ha sido tan cuestionable yo en el caso yo en el caso de Jan Alain deposité el tema de las cárceles está depositado en una operación que a todas luces no es transparente mira en la operación de las cárceles yo quiero dar hay una compañía que Movimiento de Tierra cobró mil millones de pesos mil millones de pesos sin precedentes pero repito la procuraduría tiene mucho trabajo pues hay que tener paciencia la gente cree que estructurar un expediente de combate a la corrupción es como hacerse un jugo de zapote no, no eso es un proceso que hay que bien estructurarlo inclusive fíjense lo que ha pasado las cosas que ha sometido procuraduría han tenido resultados por la solidez del expediente y yo creo mucho en eso ¿Cree usted que el expresidente Danilo Medina pueda la actual procuraduría sentarlo en el banquillo? La pelota le ha picado muy cerca familiares seguridad Yo no tengo dudas dudas que el nivel de vulnerabilidad que habrá de generar el tema de las visitas sorpresas si le ha picado cerca Danilo va a llegar donde él porque todo el mundo sabe que los montos que se manejaron hoy no tienen precedentes 57 mil millones de pesos por el amor de Dios son todo el dinero del mundo todo el dinero del mundo o sea el problema de los amigos del PLD y esto no es personal contra nadie es que ellos entendieron que la construcción de un modelo ético no residía en su conducta sino en la estructuración de una red de comunicadores que estaban a su servicio y que nada le iba a pasar cuando tú ves expedientes como este el de Apordón es que ellos entendían que no iban a salir del gobierno pero llama la atención el tema de las visitas sorpresa usted puede compartir con nosotros algunas de las irregularidades que le hacen pensar que va a haber un proceso judicial por este tema si, si, si por favor yo no quiero ser indiscreto porque pueden decir que yo tengo información privilegiada por mis vínculos con el gobierno pero usted solicita información son informaciones públicas quiero decirlo públicas no hay varios proyectos inentendibles por ejemplo no de verdad vamos a dejarlo ahí porque me van a decir indiscreto pero hay varios proyectos que dan señales raras este y sobre todo las cosas no se entregaba el dinero a los productores se simulaba la entrega pero hay una desproporcionalidad de muchos proyectos entre el monto lo que se entregaba y la ejecución yo tengo evidencias sobre evaluaciones supongo también y además ese zar de José Ramón Peralta era quien estaba al frente de todo eso un hombre muy diestro en materia administrativa y financiera con capacidad de hacer una compañía de abonos que en 6 años sacara de circulación a 2 compañías de abono que tienen 100 años en el mercado vendiéndole a instituciones del Estado José Ramón Peralta entonces ese tipo de cosas tiene que generar consecuencias ¿cuál es esa compañía Guido? Abodón doctor usted nos dice y lo sabemos es información pública las auditorías son informaciones públicas pero en realidad a nosotros los periodistas nos cuesta mucho trabajo usted fue consultor jurídico de la presidencia conoce muy bien cómo se manejan las instituciones por dónde se puede llegar para una organización de juristas por ejemplo que quiera comenzar a investigar a la administración pública ¿por dónde tiene que comenzar? para que las mismas instituciones no lo paralicen enviándolo a tribunales de conformidad con la ley de libre acceso a la información pública es una facultad que tiene tu ciudadano hacerlo deposita en la institución y de conformidad con el requerimiento tiene un plazo de 15 días para darte la documentación casi siempre se retarda 21 días un mes pero hay que entregarte la documentación y a partir de ahí tú procedes ¿y cuando se trata de seguridad nacional como ocurre con el Ministerio de Defensa como ocurre con Sestur por ejemplo? ¿sabe que hay dos conceptos que se discuten? uno el de seguridad nacional y otro que tiene que ver con el sistema bancario la confidencialidad pero hay una decisión constitucional que habilita el proceso de exigir documentación al respecto hay mucha gente por ejemplo que por años ha dicho no, ese tema del sector bancario no se puede conocer hablo del caso de bancos de reservas porque es información fidedigna y tiene un carácter financiero del Estado no puede no, no se puede hay que estructurar bien la solicitud y las instituciones están en la responsabilidad de entregar toda la documentación y la seguridad nacional del Ministerio de Defensa claro por ejemplo el tema del C5I que nunca supimos porque la información no era pública porque era de seguridad nacional además lo que se nos dijo que iba a ser el C5I no ha cumplido con su error hasta donde sabemos no te desesperes yo soy de los que cree que el tema del C5I tiene que ser auditado verificado con consecuencias no importa quien sea el responsable del C5I en este país no se puede tener miedo no se puede tener miedo usted bueno su naturaleza está muy muy vinculada a la historia nosotros ayer tuvimos el aniversario número 60 del ajusticiamiento al dictador y despertamos también con la información de que el Museo de la Resistencia pudiera cerrar porque el Ministerio de Educación de su partido que está en el gobierno no ha pagado una deuda que ellos tienen de 45 millones de pesos yo tenía la información y voy a hacer las gestiones administrativas porque los muchachos del Museo de la Resistencia son mis amigos por múltiples razones por razones históricas por relación primaria y voy a llamar a Roberto también para gestionar eso porque es una contradicción que nosotros reivindicando lo que representó este 60 aniversario necesita algún tipo de dificultad hay algunos temas de carácter legal respecto del control de esa institución que yo prefiero mantenerlo en privado que han servido como retardo para todo el proceso de asignación de recursos los sectores en disputa son mis amigos los dos y yo quisiera que se le buscara una solución al tema de verdad ya el presidente de la república creó una comisión para emprender una nueva reforma a la policía usted cuando estuvo en el poder ejecutivo como consultor jurídico el presidente Hipólito Mejía también hizo algo similar no vimos muchos resultados qué expectativas tenemos ahora de que se pueda reformar ahora sí la policía nacional y cuándo vamos a comenzar con el ejército con el ministerio de defensa las tres fuerzas armadas porque tenemos unas fuerzas armadas que vienen de la era de Trujillo todavía que no han cambiado y déjame decirte que en el caso específico de la policía yo pienso que es una institución que todavía tiene un criterio de guerra fría y que el nivel de evolución institucional la ha dejado rezagada fundamentalmente debo admitir que el actual titular se llama director ahora es una persona que tiene ideas democráticas tiene criterio en términos institucionales muy intelectuales y ha empujado el tema conceptualmente hablando de una reforma policial pero el gran problema de la policía es la misma policía porque hay sectores internos en la policía que se resisten a un proceso de cambio y hay que empujarlo porque el problema de esas estructuras viejas tan tendentes a prácticas de corrupción es que cuando viene un proceso de reforma lo desmantela y hay una resistencia natural y frente a eso yo pienso que cualquier iniciativa de verdad con el objetivo de transformar la policía es una contribución a ser un país del siglo XXI porque la policía que tenemos es del siglo XVIII bueno y hablando de cuerpos de seguridad nuestro amigo televidente Billy Joey a través de nuestro chat en vivo en YouTube pregunta que si usted sabe de los alambres del aeropuerto que usted sabe de eso lo que ha ocurrido recientemente que ha despertado bastante preocupación nacional la información que tengo es la que se ha publicado en los medios y como califica que en el aeropuerto recientemente se ha cambiado no tiene justificación entró un vehículo a la pista de aterrizaje reciente yo comencé mi alegato diciendo que nosotros estamos durmiendo con el enemigo y que hay mucha gente que tiene responsabilidad todavía que exhibe un nivel de identidad con la pasada administración y siente que en la medida que se desarticulan las acciones del gobierno profundizan la tesis que se argumenta de que no sabemos gobernar que somos flojos hay que mandar una señal hay que demasiado guardia comprometido mira el que estaba anteriormente en el CESAC pero que usted propone ¿barrer? no ¿qué usted propone? construir institucionalmente una estructura tanto en el ejército tanto en la fuerza aérea tanto en la policía que esté al servicio del país no de intereses particulares yo no creo que hay que barrer para nada lo que hay que hacer es una especie de profundización del esfuerzo institucional para que cada quien se sienta conforme con lo que está pasando en la policía y en el ejército ¿quién nos reaccionó con el caso de Villa Altagracia? es un modelo policial corrompido con quien era responsable del detracamento tenía antecedentes de narcotráfico entonces ese tipo de cosas que yo siento que hay que hacer reitero no tenemos que esperar que un cabeza cuadrada quiera irrespetar a la jerarquía del presidente de la república o pincharle cuatro gomas no, 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 no hay que hacer lo que hay que hacer pero ya porque repito hay demasiados guardias que todavía le están rindiendo informe al sector desplazado del poder ellos lo hicieron rico muy rico y creen que la lealtad está vinculada al dinero y por eso actúan en esa dirección creen que la gradualidad del gobierno actual es un acto de flojera no, no, no que se duro con esa gente y usted que menciona la palabra ricos riqueza recuperar la que se llevaron fruto de la corrupción es el papel de un grupo de abogados que ha sido nombrado por el presidente de la república eso es legal y que opina de lo que han hecho hasta ahora la designación es legítima ha sido bueno mi buen amigo consultor jurídico Antuliano Peralta es el ente que habrá de regular la operación de sus abogados y ellos lo que están es procurando toda la información pertinente para construir un expediente procesarlo y por vía de consecuencias se generen resultados todavía no tenemos la ley de indición de dominio inclusive antes de yo hablar aquí Eduardo estaba tocando el tema lo que quiero decir es que todas esas lagunas constituyen un resquicio para la práctica de corrupción pero si estoy de acuerdo con que se llegue hasta las últimas consecuencias es que aquí hay un proceso de auditoría visual que nadie lo explica tú ahorita me preguntaste de donde yo vivo en el mismo sitio donde tu vio a verme hace 20 y pico de años que tú eras reportero mi querida amiga los amigos del PLD preguntan de donde vivían antes y donde vivían ahora pero como había una actitud de ceguera respecto a la casa donde vivía Cáceres son un compound como dicen en inglés el segundo de Cáceres es ultra rico también de la fuerza aérea que se vive en casa riqueza dinero y tú dices ¿dónde es esto? no, no, no hay que reaccionar contra ese tipo de cosas sin violentarles derechos a nadie la presunción de inocencia tiene que prevalecer pero ¿por qué que son tan ricos? doctor la corrupción dentro de la policía y dentro de las fuerzas armadas ha ido creciendo usted mismo lo acaba de decir generales muy ricos nunca se creó hablando del Museo de la Resistencia que fue uno de los proyectos que tiene el Museo de la Resistencia creó una comisión de la verdad para saber no solamente lo que pasó en la dictadura sino lo que pasó en los 12 años lo que pasó por ejemplo con la masacre del 37 me gustaría saber si usted por ejemplo en estos días que se cumplió el aniversario de la muerte de su papá del asesinato de su papá le gustaría o promovería una comisión de la verdad para saber qué pasó en los 12 años y qué pasó con la muerte de Moreno el proceso de transición democrática en la República Dominicana no ha calcado lo que pasó en Argentina y en Chile donde el esfuerzo institucional condujo a procesar a gente vinculada a la sangre en el caso de la República Dominicana y te refiero a un texto importantísimo fue su tesis doctoral que se llamaba la gris de los militares de Brian Bush que fue agregado militar de la Embajada Norteamericana aquí en los 70 donde él habla vulgarmente del nivel de acumulación que exhibían los dos mandos militares que se dividió el poder en la República Dominicana yo estoy en favor de una comisión de la verdad y aquí hay tantas ironías y yo nunca me gusta hablar de los muertos pero esos dos referentes militares han sido emulados porque hay mucha gente que quiere calcar en pleno siglo 21 el nivel de acumulación que exhibieron estos grupos peor aún aquí hay extensiones familiares de esos militares que acumularon todo el dinero del mundo que asesinaron mucha gente que dan clases éticas a la clase política desde poltronas empresariales o con militancia política y tú dices pero ven acá están falsificando la historia por eso yo estoy en favor de ese tipo de auscultamiento de la verdad histórica de la República Dominicana Paola Gómez a través de nuestro chat en vivo en YouTube pregunta ¿qué opina usted sobre Punta Catalina? Es un tema que está pendiente yo pienso que el señor de Aguajer va a bailar en esa fiesta usted sabe que el documento que tenemos respecto al tema de la Cámara de Cuentas habla de la confesión del expresidente de la Cámara de Cuentas diciendo de las auditorías adulteradas aparece la de Punta Catalina usted va a gozar usted va a gozar ahí ¿usted va a trabajar en el gobierno? Gracias a Dios no tengo interés no si el presidente le pide aquí hay una tradición de que al jefe de gobierno hablando de los 60 años de la tiranía bueno que han pasado luego del ajusticiamiento y los 31 años de la tiranía que no se le dice que no esa es la cultura que el presidente le ha pedido que trabaje con él me hizo una propuesta ¿a qué cargo? no pero lo que uno habla con el presidente imposible decirlo ¿no se puede revelar? no Luis y yo tenemos una relación de amistad en el proceso de transición se reunió conmigo después vino un amigo que es el consultor Rodrigo de la presidencia me hizo un planteamiento yo le dije que en esta etapa de mi vida yo estaba más destinado al desarrollo de mis actividades profesionales y a empujar la lucha en términos del adesentamiento de la vida nacional yo estoy defendiendo al cambio a cambio de nada yo no mi mujer no es empleada pública gracias a Dios mi madre tampoco mi hermano tampoco yo menos mi hija estudia afuera y tiene la única autorización que tiene es que esté en su universidad y que no me pase ni cerca del consulado ni de la embajada yo no quiero ese tipo de problemas para tener autoridad y no yo en este ciclo voy a contribuir de la manera que lo estoy haciendo con el gobierno porque la única forma de contribuir no está en la nómina pública además Luis tiene gente muy competente la doctora Milagros Ortiz Bosch como directora de ética ha emprendido esta campaña para descentrar el gobierno a través de campañas educativas por ejemplo ahora tiene un acuerdo con educación superior como lo califica usted es un esfuerzo educativo que hay que plantear y hay que promoverlo sobre todo si viene doña Milagros que ella per se es un ejemplo de la esencia mira yo soy de esa calle yo soy de la J Peinado Milagros ha vivido toda su vida en el edificio de Buenaventura no se ha mudado nunca se ha mudado ahora estos muchachos del PLD exhiben un nivel de riqueza y de opulencia sin precedentes entonces frente a eso la sociedad tiene que ir de la educación cultural a los recursos de carácter legal y la sanción el PRM todavía conserva algo del Peñagón Peñagomismo usted que fue cercano de Peñagómez en su juventud mira mi perturbación es que el espectro conservador prevalezca frente a un partido de raíces populares como lo representó Peñagómez porque el espacio conservador en la República Dominicana desde el 96 lo heredó el PLD y frente a eso tenemos que hacer un partido que en su gestión del gobierno incorpora todos los sectores pero que priorice los sectores populares que es la esencia de nuestro respaldo electoral bueno hablando de Peñagómez hablemos de Peñaguaba y los 100 millones a los artistas porque Juan Lora le plantea este interrogante a usted y agrega también lo de Kingsbury y lo de Josefa bueno la que está procesada de Kimberly bien bueno de Josefa me imagino que debe ser lo del incremento de la nómina de la superintendencia que la justicia llega hasta las últimas consecuencias en el caso de Tony se le dio una sanción de carácter administrativo yo no tuve de acuerdo con la distribución de esos recursos y lo dije y lo escribí pero al final fue una idea un proyecto del propio presidente Abinader el que dijo bueno él quería ayudar a los artistas mi valoración sobre las cosas no tiene que ver con jerarquía el que la haga mal lo hizo mal yo no tengo esos problemas repito yo no soy empleado público yo siempre he sido un libre pensador yo no tengo ningún problema con eso y en el caso de mi buenísima amiga Josefa Castillo amiguísima amiga que justificó el incremento de la nómina para emplear a los compañeros del PRM fíjate lo que pasa yo entiendo como Josefa que es una líder política y social de la hermana república de Boca Chica que ha ganado su diputación a puro voto recibe la presión diaria pero mi casa es insoportable que será la de Josefa recibe la presión y producto de esa presión actuó de una manera que no es del todo correcta sin embargo su respuesta no es otra cosa que la presión a los compañeros y compañeras que entendían que el trabajo político había que retribuirlo y yo creo que hay que retribuirlo ahora con formas con legalidad sobre la base de competencias y de calidades porque si criticábamos al modelo PLDista no es para calcarlo es para no reproducirlo esa es mi diferencia y yo aspiro a que sigamos en la ruta de hacer las cosas bien sancionar lo incorrecto y darle oportunidad a muchos compañeros y compañeras gracias Aguido Gómez Mazara dirigente del PRM por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy a las 10 estará en la procuraduría depositándole a la magistrada Miriam Germán la auditoría de la Contraloría si sobre autoridad portuaria bajo la dirección de Víctor Gómez Casanova que es el tema que también vamos a desarrollar hoy en el informe con Alicia Ortega producto de esta auditoría de la Contraloría e investigaciones que hemos realizado en el equipo del informe con Alicia Ortega momento de una pausa ya volvemos con Severo Rivera una servidora en el resto del contenido del despertador iniciando esta semana ¡Gracias por ver el video!